Hacemos un enlace con Luis Hernández Navarro en la Ciudad de México, pues se encuentra con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, para una entrevista exclusiva en Cruce de Palabras. Escuchamos. ¿Sí? Buenas tardes, Marcela. Bienvenidos a esta emisión especial de Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro, y hoy está con nosotros el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, uno de los más reconocidos y consistentes intelectuales críticos latinoamericanos, Álvaro García Linera. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Luis, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Y a las personas que nos están viendo a través de Telesur en el mundo entero, y a Marcela que nos está saludando. Álvaro, sigue siendo usted vicepresidente, presentó su renuncia, pero las cámaras no se han reunido para aprobarla. Por constitución, estimado Luis, hay un sistema constitucional de transmisión de mando. Presidente. Si renuncia a presidente, entra el vicepresidente. Renuncia el vicepresidente, entra la presidenta del Senado. Renuncia ella, entra la presidenta de la Cámara de Diputados. No hay más. Son esas cuatro figuras de delegación del Poder Constitucional. Pero para que se admita la renuncia, o del presidente, o del vicepresidente, o de la presidenta del Senado, obligatoriamente el artículo constitucional establece que tiene que leerse la renuncia en asamblea. Hay diputados y senadores reunidos, y la asamblea puede rechazar la renuncia, o puede aceptar la renuncia. En ese momento recién sucede el mando constitucional. Hoy usted tiene en Bolivia un golpe, y un gobierno golpista, trucho diríamos en Bolivia, tiene una presidenta trucha, que se ha asaltado la constitución, la ha partido, ha bailado encima de la constitución, y se ha posicionado como presidenta, no por la constitución, no por la legalidad, sino básicamente por el respaldo de un mando policial y un mando militar golpista, que el día de hoy está matando bolivianos. ¿Hay quien sostiene que en Bolivia no hubo un golpe de estado? El golpe de estado hubo desde el momento en que bandas paramilitares, de civiles, armados, quemaron sindicatos, quemaron órdenes electorales, atacaron a miles de mujeres indefensas, vejaron a mujeres en las calles, y no hubo fuerza policial que las proteja. Hay golpe de estado porque el mando policial desconoció la constitución, desconoció el mando civil, se amotinó en contra del gobierno constitucionalmente elegido el año 2015 hasta el año enero 22 del 2020. Ha habido golpe de estado porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no delibera, le pide al presidente Evo que renuncie, desconociendo el mando constitucional y diciéndole, o renuncias o aquí el ejército te va a matar. Ha habido golpe de estado porque una diputada anodina, sin ningún tipo de relevancia, sin ningún tipo de cargo constitucional en las jerarquías de la transmisión de mando, ha asumido supuestamente la presidencia, desconociendo la constitución y desconociendo esta jerarquía de transmisión de mando que establece claramente la constitución. Es presidenta por la coerción, y hoy es presidenta porque está matando campesinos, está matando pobladores. Un golpe de estado necesita de alguien que lo lidere, una hoja de ruta, escenarios posibles, articular a actores de símbolos, con egos muy grandes que no necesariamente se juntan entre sí. ¿Quién es la mano que mueve la cuna detrás del golpe de estado en Bolivia? Hay fuerzas internas y fuerzas externas, Luis. Las internas claramente el señor Carlos Mesa, claramente el señor Camacho, líder regional de un comité cívico en Santa Cruz, que son las personas que han promovido, han liderizado internamente las alianzas facciosas de civiles con militares, de militares con policías, y que hoy por hoy, tanto Carlos Mesa, tanto el señor Camacho, tanto la señora Áñez, el mando policial y el mando militar, hoy se han bañado en sangre de bolivianos. Dieciocho muertos en cinco días. Ciento diez heridos de bala en cinco días. Seiscientos detenidos en cinco días. ¿Quiénes son los muertos? Campesinos, obreros, niñas, personas del pueblo. Esos son los muertos. Responsables, Carlos Mesa, Camacho, Áñez, mando policial y mando militar. Y les digo, han cometido un delito de lesa humanidad. En un mes, en una semana, en un año, o en cinco años, van a tener que responder de los delitos de lesa humanidad. El día de ayer masacraron, en Sacaba, a ocho campesinos. Los han masacrado, han disparado a matar. Bolivia entera no va a olvidar nunca lo que el día de ayer se ha consumado para bañar con sangre la protesta pacífica de campesinos. Que lo único que reclaman es que se respete la democracia, que se respete el voto y que haya paz. Responsables internos. Responsables externos. Ha salido hace cinco días unas conversaciones entre funcionarios del gobierno norteamericano y personas civiles de Bolivia respecto a que había que armar una trama en torno a tumbar del gobierno y sacar del gobierno a Evo Morales. La OEA, que se ha convertido en una institución que está queriendo legitimar y avalar el golpe de Estado. Sabemos quién paga los pasajes de la gente de la OEA, de sus funcionarios, de su presidente, de sus asesores. No la pagan los estados latinoamericanos, la paga el gobierno del norte. Y por supuesto, toda la trama internacional para impedir de que Evo salga de Bolivia, cuando solicitó asilo al gobierno mexicano, no lo arma ni Carlos Mesa. Carlos Mesa se está bañando en la sangre de campesinos bolivianos, como lo hizo con la sangre de los salteños desde el año 2003. Camacho está celebrando cómo se mata a indios, porque su pedido era de que había que hacer una lista a lo Pablo Escobar para luego ajustar cuentas con los que se oponían a sus postulados. Eso lo pagan poderes externos. Está claro que hay un poder externo que ha alineado policías, alineado militares, alineado fuerzas políticas, está alineando algunos gobiernos regionales para buscar consumar este golpe sangriento. Hoy estamos ante una dictadura sangrienta de una presidenta trucha que quería matar indios y va a seguir matando indios para intentar imponer su capricho del golpe de Estado. ¿El golpe tiene entonces el hedor de las cañerías de Washington? Por supuesto. No hay donde perderse. Nada de esto se podría mover al nivel internacional. Y el dinero que habrá circulado para sobornar mandos policiales, el dinero que habrá circulado para sobornar mandos militares, para que se opongan en contra de la Constitución, e incluso ahora, que se arriesguen a un juicio de lesa humanidad, de masacre, solamente puede venir de un poder externo. Ninguna fuerza interna les puede garantizar a los militares que hoy están matando a campesinos, o a los policías que están matando campesinos que se van a salvar de un juicio. Solamente les deben estar protegiendo, por supuesto, el país del norte que les debe estar certificando de que si pasara algo de aquí a un tiempo se van a ir a vivir allá, a Disneylandia. El golpe tuvo una fase en la que se calentaron las calles. Se movilizaron sectores sociales argumentando fraude, argumentando ilegitimidad del proceso, etcétera, etcétera. ¿Qué base social tiene ese golpe más allá de los mandos militares y policiales? Una clase media tradicional. Una clase media tradicional de apellido, de abolengo, que en los años 60, 70, 80, 90, por apellido, por estirpe, por títulos profesionales, por vínculos sociales, por redes matrimoniales, accedía a los puestos públicos, accedía a los contratos, accedía a las becas, accedía a los créditos. Es esa clase media que en los últimos 13 años, fruto de la democratización de la riqueza, se ha visto igualada por otra clase media, clase media de origen indígena, de origen popular, que en estos tiempos de proceso de cambio ha podido ahorrar dinero, ha podido entrar a la universidad, ha podido tener vínculos sociales, redes, y mejores relaciones con las estructuras del poder del Estado para acceder a los bienes colectivos. Entonces, es esta clase media tradicional resentida que creía que por apellido le correspondían los beneficios de la clase media, la que no quiere compartir con la otra clase media popular. Y en vez de asumir una actitud de democracia y de mérito, se ha trincherado en un discurso racializado, se ha trincherado en un discurso de que por su apellido o su color de piel merece el reconocimiento. Por eso, cuando se dio el paro en Santa Cruz, salían en sus camionetas 4x4 a literalmente cazar indios. Decían, vamos a matar collas. Vamos a matar colla en Santa Cruz, es el indígena que viene de Occidente. En Cochabamba se subían a sus motos bandas paramilitares de 300, 400, 500, 600 personas con palos, con clavos en la mano, con ganadas lagrimógenas, se iban como si fuera una caballería para aplastar los cuerpos de mujeres campesinas que marchaban por las plazas o para botarlas de la ciudad como si fueran ganado. En La Paz bloqueaban sus calles, marchaban por las calles, salían de sus universidades privadas para pedir de que el indio Morales se vaya del gobierno. Es esta clase media que ha racializado su frustración y en el que ha despertado el alma profunda de la sociedad boliviana donde un color de piel y un apellido les daba antes privilegio y poder. Hoy lo han perdido y su manera de rechazar esa pérdida de poder es nuevamente racializando y colocando al indio, al indígena, al campesino, al poblador del alto, al migrante como el enemigo público de esa clase. Esa ha sido la base social de este proceso de fascistización de la sociedad. En esta racialización del odio se han fascistizado, han abandonado su careta democrática y han abrazado rasgos fascistas, vejar a mujeres, maltratar a campesinos, decir que se vayan a los indígenas, decir que son lo peor, que son una lacra los indígenas de Bolivia, quemar huifalas, destruir, escupir una huifala que es la bandera de los pueblos indígenas de Bolivia, es la bandera en como ellos han asumido esta confrontación y la base social del golpe contra Evo Morales y ante todo es un golpe contra la democracia, es un golpe contra la igualdad, contra los derechos, es un golpe de Estado contra este proceso de igualación social donde ya no cuenta tu apellido, no cuenta tu color de piel para tener un beneficio público, todos somos iguales. Eso estábamos construyendo y esta gente ha preferido liquidar todo ello, enterrar la democracia, aferrarse a su discurso colonialista y racista y lo peor de todo comenzar a destruir lo que como bolivianos hayamos construido en estos últimos 14 años, una economía que prospera, un país que sale adelante, un país unido y orgulloso de sus raíces, segmentos de esta clase media tradicional racializada está prendiéndole fuego con tal de no perder sus privilegios. Vicepresidente, una corriente del feminismo analiza el conflicto como una pelea de gallos, dice que es un asunto de machos, por un lado Luis Fernando Camacho, por otro lado Evo Morales. ¿Qué opinión le merece ese análisis? Esa es una discusión de un par de feministas sentadas en un café viendo por la televisión cómo matan y cómo garrotean mujeres. La respuesta es dígale lo mismo a las mujeres indígenas del alto que han sido gasificadas el día de ayer, que las han obligado a arrodillarse delante de policías, que les diga lo mismo, dígales por qué están saliendo a pelear, por qué marchan cuatro o cinco horas con el hijo, con la hija, con una ujifala en el hombro. No están peleando por una pelea de machos, están peleando porque se les quiere arrebatar su igualdad. Dígale a esa mujer de pollera de Santa Cruz que por caminar con pollera se le acusó de India cochina, de que qué hace aquí, que por qué no se va a su tierra. No sé, esa es una manera muy aristocrática para explicar los problemas. En la defensa de la democracia, en la defensa de Evo, está la defensa de mujeres de pollera, de indígenas del campo, de pobladores de las ciudades, de obreros que en la última década se empoderaron, tenían reconocimiento, tenían derechos de ciudadano y de igualdad. Eso es lo que se está defendiendo y eso es lo que están atacando los golpistas. No es una pelea de dos varones, es una pelea de una minoría aristocrática que quiere derrumbar los derechos del pueblo organizado, de las mujeres, de los campesinos, de los soberanos, de los jóvenes y un pueblo que se resiste a perder ese poder, que reclama su reconocimiento, que reclama la igualdad y lo están haciendo más mujeres que varones, quienes lloran por la ausencia del presidente, son mujeres humildes. Son mujeres humildes que en estos años pudieron lograr entrar a una alcaldía, podían caminar por la plaza, podían sentirse orgullosas y que nadie escupidas por tener una pollera, podían sentirse contentas de que podían ahorrar y tener el acceso a una pequeña vivienda de dos cuartos por un ahorro familiar o por un crédito del banco. Son esas mujeres que han podido en estos 10 años acceder al comercio, al transporte, a la profesión, a la universidad, a la salud, a la política. Son esas mujeres que hoy están saliendo valientemente, sin máscaras de gas, están saliendo con la pollera, con el sombrero y con la dignidad en el alma para defender su derecho a ser iguales, a ser reconocidos como bolivianos en igualdad de condiciones que el resto. Vicepresidente, sectores que se reivindican como autonomistas, críticos del modelo extractivista, analizan lo que sucedió como un movimiento popular sobre el que se encaramó la derecha. ¿Le parece justo este análisis? Mire, ya el análisis de estos autonomistas es obsceno, es obsceno. Llegaron a tal cosa que aplaudían y reconocían como su líder de este nuevo movimiento popular al señor Camacho, a ese hombre que decía que no deberían salir las mujeres de pollera a la calle, que decía que iba a andar con una lista para anotar como Pablo Escobar a la lista negra de quienes iban a ser... Perdón, vicepresidente, ¿podemos hacer una pausa? Claro. No se vayan, continuamos. Justo con este tema volvemos con Luis Hernández Navarro en cruce de palabras con la entrevista al vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera. Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Daisy. Efectivamente, estamos aquí en este cruce de palabras con el vicepresidente Álvaro García Linera. Álvaro, antes de irnos a este corte, te preguntaba por esta corriente de pensamiento autonomista, crítica del extractivismo, que explicaba lo sucedido en Bolivia como resultado de un movimiento popular de protesta sobre el que se montó la derecha. El gran problema con algunos grupos autonomistas, Luis, es ese desfase con la realidad. Es esta manera de idear o armar conceptos preocupados en la estética de los conceptos y no en la capacidad de reflejar los hechos reales. cuando comenzó la movilización de las clases medias en Santa Cruz, La Paz, en Cochabamba, los grupos autonomistas decían se asombraban porque veían un despertar de la sociedad y hablaban de una nueva explosión de democracia. Interesante. ¿Cuál fue el problema con ellos? Que no entendían el contenido de clase y la condición de clase de esas colectividades urbanas que comenzaron a manifestar su rechazo y movilizarse contra Evo Morales. Eran clase media. Universidades privadas, barrios, este, no de élite, pero barrios acomodados. No eran las villas, no eran los barrios obreros, no eran los barrios de migrantes. Primer gran error de los autonomistas, no entender el contenido de clase. Segundo gran error, el discurso de clase. Cuando esos colectivos urbanos comienzan a gritar que había que salir a matar a los collas, a los indios, los autonomistas comenzaron a un poco incomodarse. Cuando en Cochabamba esos grupos de clase media tradicional armaron bandas para ir a agredir a mujeres que marchaban con sus hijos en las espaldas, los autonomistas se emudecieron. Y ya no sabían qué decir los autonomistas cuando el líder de estos grupos en televisión, al lado de la Biblia, saca una lista para decir que va a anotar como Pablo Escobar, que es su ídolo, debe ver seguramente la serie de Netflix sobre Pablo Escobar para decir que iba a ir anotando la lista negra de quienes estaban contra él. Ahí ya el autonomismo comenzó a dudar que algo estaba mal, de que ese entusiasmo con que recibió este despertar de sectores juveniles traía algo raro. Y yo me pregunto qué dicen ahora los autonomistas cuando ven a esta gente aplaudiendo y celebrando que entra una presidenta golpista que ordena matar a policías y a militares, a que policías y militares maten a campesinos. ¿Qué pueden decir los autonomistas? ¿Qué pueden decir sobre eso? Que los que los diez ya confirmados nueve muertos a esta hora, nueve muertos del día de ayer a la masacre de Sacaba, ¿eran qué? ¿Qué eran? Eran guerrilleros, eran subversivos, eran campesinos, gente que produce con sus manos el alimento que consumimos, los acaban de matar. ¿Qué van a decir los autonomistas? ¿Qué van a decir ahora los autonomistas de un ministro levantado en hombros por esta gente que se movilizó de clase media tradicional que les ha dicho públicamente que va a ir a cazar a los opositores? y a una ministra de comunicación que se ha peleado con la prensa porque les está calificando de que si no informan lo que ella dice todos son conspiradores. ¿Dónde quedó el barniz democrático? ¿Dónde quedó el despertar de esta nueva juventud democrática? No entendieron que esa juventud despertaba para oponerse a los indios, para oponerse a la igualdad que estaban consiguiendo otros que tienen otro apellido y otra piel. No entendían eso. Entonces, el gran problema de los autonomistas es que no saben leer ni el carácter de clase, ni la condición de clase, ni el discurso de clase que tienen estos supuestos nuevos sujetos que han despertado a la democracia. y mira, mira el monstruo que han engendrado. Esta clase media tradicional ha engendrado el monstruo de ahora. Los 18 heridos vienen de este despertar. Los 18 muertos vienen de este despertar. Los más de 110 heridos vienen de este despertar, de este sujeto nuevo. El discurso racializado, de supremacía racial en contra de los indígenas. Viene de esta clase media conservadora, tradicional, que no acepta que un indio pueda tener el mismo título que uno. La misma oportunidad laboral, la misma universidad que uno, las mismas opciones de acceder a un cargo público. No lo acepta. No lo acepta. Entonces, ¿ahora qué van a hacer los autonomistas? Aferrándose a su nuevo sujeto que resultó racista clasista, golpista y fascista. Hoy hay esa paradoja. El autonomismo que semanas atrás aplaudía la emergencia de nuevos sujetos urbanos, ahora tiene que aplaudir a los que están asesinando campesinos. Tiene que aplaudir a los que han violado la constitución. Tiene que aplaudir a los que han arremetido con motos hacia mujeres campesinas con sus hijos y han sido atropelladas. Tienen que abrazar a los que vejaron a una mujer, a los que le cortaron el cabello, la ensangrentaron. Tienen que apoyar a ellos. Entonces, el autonomismo peca de un desfase absoluto respecto a la realidad. Si fueran autonomistas de verdad, más bien deberían estarse preguntando cómo es que se está moviendo el alto. No hay líderes, no hay dirigentes visibles y se están produciendo autoconvocatorias de las juntas vecinales. Hay quien, perdón que te interrumpa, pero hay quien señala que una parte de esas gentes que se movilizan en el alto lo están haciendo como resultado de presiones y amenazas. Han dado incluso a conocer un video de un dirigente vecinal que acusa al masismo, a los integrantes del MAS de tomar este tipo de prácticas. Que vayan al alto. Esos autonomistas que por lo menos dejen su café o su mall o su centro comercial para debatir los cambios en el mundo y que vayan a ver cómo se está moviendo en el alto. Usted no obliga a la gente a marchar cinco horas de ida, cinco horas de bajada, sin comer, sin transporte, a pie. Usted no lo obliga. Usted no obliga a esas mujeres que con huifala en la mano se enfrentan a los policías en medio de los gases y no corren. Lloran, pero no corren. Usted no obliga. Usted no obliga a esos campesinos que han marchado para defender la democracia y que viendo militares al frente siguen marchando a pesar de las balas. Eso no se obliga, Luis. Eso emerge del alma profunda de un pueblo hoy maltratado, humillado, golpeado, asesinado, pero que no se rinde. Entonces, por supuesto que va a surgir un conjunto de denuncias. El ministro que amenaza a la gente con cazarlos como si fueran animales acaba de decir que es entre campesinos que se han baleado, que no son ni militares ni policías que han disparado, que son campesinos que se han disparado entre ellos y ahí están los ocho o nueve muertos. Es una locura. Espero que los autonomistas tengan por lo menos un centímetro de lucidez para no caer en ese tipo de trampas discursivas y entender la realidad. Hay un pueblo autoorganizado que defiende la democracia que es más solo que Evo. La democracia es Evo pero es en él igualdad. Es que no te discriminen por tener una pollera. Es que no te discriminen por tener el color de piel distinto. Es que no te discriminen por tener una ascendencia aymara o quecha o guaraní. Es que te permitan entrar a la universidad sin maltratarte, entrar a un hospital sin discriminarte, caminar por la calle sin que te escupan. Eso está defendiendo a esa gente. Cuando defienden la huifala, cuando se han puesto a llorar, cuando han visto quemar la huifala, no era solamente un símbolo de la constitución. Eran ellos porque en la huifala, así como en Evo, está la igualdad que la han conquistado estos últimos 14 años. Igualdad para el trabajo, igualdad para la educación, igualdad para la salud, igualdad para el ahorro, igualdad y el respeto como ciudadanos de Bolivia sin que sean marginados a los rincones de la patria como lo fueron hasta antes de que llegaran a Evo. Eso tienen que entender los autonomistas. Y más bien, sobre eso, ver cómo se potencia y no ahora, ¿cómo explican que hayan aplaudido a Camacho? ¿Cómo un autonomista supuestamente izquierdista extremo aplaude al que tiene como héroe a Pablo Escobar, al narcotraficante Pablo Escobar y amenaza con hacer listas negras de gente que va a ser asesinada en los siguientes días? ¿Qué discurso puede tener un autonomista de semejante contradicción? No, es tiempo que se sacudan, que tengan un bañito de realidad, sino un baño intenso, por lo menos una lavada de cara de realidad y que entiendan que la lucha de clases es esa, la que estamos viendo en las calles. Un gobierno golpista que asesina campesinos, que asesina pobladores urbanos y un pueblo sin líderes que está defendiendo lo conquistado en 13 años, igualdad, igualdad, reconocimiento, derechos. ¿Se puede explicar el conflicto también a partir de la contradicción huipala-biblia, Estado plurinacional-república? Es posible, pero prefiero la explicación por el lado de o clases sociales o indígenas y no indígenas. Porque en Bolivia la clase social objetivamente se visibiliza, se construye discursivamente bajo el lenguaje racial. Son como sinónimos. Hay como un isomorfismo entre clase y etnicidad en Bolivia. no eres de una clase social si no a la vez portas los símbolos de la identidad étnica legítima. Eres de otra clase social subalterna si a la vez exhibes los símbolos de otra identidad étnica subalterna. Y si tú quieres traducir en la huipala, la huipala es una bandera indígena que ha sido constitucionalizada. Pero en verdad lo que hizo la constitución es reconocer a una bandera que ha estado en las luchas de antes. Ha estado en las luchas contra Sánchez de Lozada. Ha estado en las luchas como símbolo que guiaba las grandes marchas del año 2000 de la guerra por el agua, de la guerra contra las empresas extranjeras. Ha estado en los grandes levantamientos y en los grandes cercos en los años 80. Viene desde Catari, viene desde Zaratevilca. La huipala no es una bandera simplemente, es la memoria de una lucha. Y por eso cuando algunos policías y algunos citadinos de clase media alta agarran la huipala, la tiran al piso, la queman, la escupen, o cuando los policías se cortan de su traje la huipala que traían en el brazo, la gente lo vive como una mutilación personal. No era un símbolo de la Constitución, eran ellos, porque el hecho, esa bandera simbolizaba de que al fin los indígenas eran reconocidos en Bolivia, al fin tenían derechos. Y cuando viene una persona de clase media alta y corta la huipala, la bota, la escupe, está escupiendo sobre la mujer de Pollera, está escupiendo sobre el artesano, el comerciante, el migrante, el transportista, el joven estudiante de la universidad pública, y se indigna. Y por eso, en las siguientes horas, sale a la calle. Me contaba una compañera del alto que cuando le preguntaron a una señora por qué te duele tanto que haya por qué te duele tanto que hayan cortado la huipala, porque decía cuando se arrancaban los policías la huipala de su traje, era como si estuvieran cortándole la cabeza a Evo, decía ella. Es su manera de construir una narrativa. Evo no es una persona. Evo es el símbolo de todo un movimiento de igualación social que se ha dado en Bolivia en los últimos años y que hoy esta gente quiere ponerle el límite. Entonces, en el fondo la gente está marchando por democracia. La democracia entendida más que el voto. No hay democracia en el mundo real si junto con el voto las instituciones representativas, liberales, no viene acompañado de igualdad, de ampliación de derechos, de igualación de oportunidades de la gente. Esa es la democracia que está defendiendo a la gente en las calles y eso no se hace ni por lista ni de manera forzada ni se hace imponiéndolo. Los que han impuesto son ellos. Luis, el anterior viernes, sábado como hoy, estas bandas paramilitares en las ciudades de Sucre, de Potosí, de Cochabamba, de La Paz, invadían casas, rodeaban las casas de dirigentes sindicales, de líderes políticos, secuestraban a su familia, la pegaban a la hija, a la esposa y la hacían llamar por teléfono al padre para implorarle de que renuncie a ser ministro, para que renuncie a ser dirigente, porque si no, las iban a matar ahí adentro, las iban a quemar ahí adentro. Esa es la democracia que ha defendido esta gente y ahí los autonomistas no pueden perderse. Eso es fascismo puro, eso es fascismo radical y eso es lo que ha pasado con la gente y por eso Evo dijo yo renuncio porque no quiero ver delante de nosotros, estábamos reunidos con los dirigentes de la confederación campesina y de la COP y recibían llamadas de sus familiares llorando, de su esposa, de su hijo, están aquí, están quemando mi casa y me van a quemar a mí si es que yo no te pido que tú renuncies como dirigente y decía Evo yo te quiero mucho pero te voy a, te tengo que abandonar, voy a renunciar. ¿Qué podía hacer uno frente a eso? Y la policía no hacía nada, por supuesto. Claro, después se hizo mucho y sí está haciendo mucho igual que los militares que hoy están cometiendo un genocidio en mi patria Bolivia. ¿Hay relación entre el nuevo evangelismo y los golpistas? ¿Todo el protestantismo boliviano es conservador? No, yo creo que hay varias corrientes. Hay una, hay un evangelismo conservador y un evangelismo más progresista. El evangelismo ha crecido mucho en Bolivia pero no es mayoritario, sin embargo ha crecido mucho. de hecho por primera vez nos reconocemos como un Estado laico y el derecho a todas las religiones a organizarse y a respetar sus creencias. El Estado ahí no se ha metido, ha respetado, ha tolerado, pero lo que veo es que hay distintas corrientes al igual que en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay igualmente corrientes muy conservadoras, muy vinculadas a la élite, a la aristocracia católica que hay en Bolivia a excepción del Cardenal. Al Cardenal lo tienen marginado por ser indígena. No dejan ni siquiera hablar ni asistir a actos públicos. Y hay una Iglesia católica muy popular, muy progresista, que está en los barrios, que está en las comunidades y por supuesto muy progresista, porque reivindica la palabra de Dios como la palabra en favor de los humildes, de la justicia y de la igualdad. Entonces, yo creo que en ambas corrientes religiosas, evangelistas como católicos, hay ambas tendencias progresistas y conservadoras, y no me atrevería a decir que predomina una sobre otra. Y si bien ahora la religión está siendo utilizada por los golpistas como una bandera, como una bandera movilizadora, lo hace de una manera muy, muy, muy forzada, muy forzada, porque están intentando manipular este sentimiento sagrado, religioso, tan humano que tenemos todos, aun los que dicen ser ateos tienen que creer en algo, porque el ser humano es un ser de creencias, sin la creencia no funciona el lenguaje, y sin la creencia no hay capacidad performativa del lenguaje, es decir, por nuestra constitución humana, el lenguaje nos hace un ser de creencias obligatoriamente, aunque uno diga, no, yo no creo en nada, si somos de creencias, porque el lenguaje es una estructura de formación de creencias, un sentimiento adverso contra Evo, pero si uno revisa con atención la Biblia y ve el mensaje de Cristo, él te decía que había que trabajar por los pobres, y cuando nosotros decimos en 10 años hemos sacado al 30% de los bolivianos de la extrema pobreza y lo hemos colocado en la clase media, ¿para quién hemos trabajado? ¿para los ricos? no, hemos trabajado para los pobres, sin decirlo, sin necesidad de llevar la Biblia en la mano y la lista negra de narcotraficante como Pablo Escobar en la otra, como lo ha hecho el señor Camacho, nosotros si trabajamos por los pobres, en ese sentido, sin necesidad de proclamar los cuatro vientos, hemos seguido con humildad y sencillez el legado de Cristo, fíjate primero en los humildes, fíjate en los más necesitados, fíjate en los más desamparados, mujeres solteras, niños abandonados, personas de la tercera edad, indígenas, obreros, campesinos, la gente humilde de nuestra patria, que es la que está marchando ahora, la que llora porque no está Evo, la que porta su bandera tricolor y su huipala, la que lleva pollera, la que lleva poncho, el que lleva una chamarra vieja, esos son los que están peleando ahorita y hemos trabajado por esa gente humilde para que se les reconozca su derecho y creo que eso fue lo que en cierta medida pide la Biblia y pide Cristo. ¿No vieron venir el golpe, dice el presidente? Yo reflexionaba esta mañana en una radio argentina, una reflexión un poco filosófica que él ha hecho estos días y él llegó a la conclusión siguiente. Hay formas de conocer a través de los argumentos. Es una forma de conocer. El razonamiento lógico, la información lógica y el procesamiento lógico. Hay una forma de conocer a través del lenguaje. El lenguaje ordena ideas, transmite y recepciona y procesa las ideas de los otros. Pero estos últimos, estos últimos, último mes, mes y medio, había otra forma de conocer que tenemos los seres humanos, que es el conocimiento por el cuerpo, que no es la razón y no es el lenguaje, pero son un conjunto de informaciones que el cuerpo está captando. Señales, gestos, actitudes, silencios, ruidos, y que lo procesamos como inquietud, como temor, como sospecha, como estupor. Lo procesamos como emociones. Yo confieso, desde hace como un mes y medio, comencé a sentir un humor social que no es intuición, es formas en que el cuerpo está recibiendo información que no logran ser procesadas por el cerebro rápidamente ni por el lenguaje, pero que está recibiendo y que luego semanas más tarde te das cuenta de que algo se estaba gestando atrás. La policía te daba una información parca de personas que supuestamente no tenían capacidad de procesar a los que estaban persiguiendo a dirigentes o los que habían quemado sedes sindicales o el órgano electoral. Luego te enteras que había algunos comandantes de policía que se habían reunido con la gente de Camacho. ¿Y los servicios de inteligencia dónde estaban? Justamente. Te decían una cosa estaba pasando otra. Tu cuerpo lo sentía, pero no tenías ni una razón verbalizada ni una razón lógica para creer que eso estaba pasando. Luego te enteras que por ejemplo entre los candidatos opositores perdedores de Carlos Mesa ya había una consigna de que si Evo no saca más del 50% hay que desconocer la elección. Sabían ellos que íbamos a ganar pero no sabían con cuánto íbamos a ganar. No les importaba la segunda vuelta, les importaba si lográbamos el umbral del 50% del voto. En nuestra constitución puedes ganar con el 40, 41, 42 siempre y cuando tengas una distancia de 10 puntos sobre el segundo y lo tuvimos, ganamos con el 47.5% por más de 10 puntos del segundo pero no logramos el umbral del 50. Ya te enteras después que entre ellos haya habido una consigna. Si Evo no logra el 50% hay que desconocer la elección y hay que acusar de fraude y hay que inventarse que ha habido fraude y así lo hicieron. Hoy recuerdo lo que hizo Almagro hace, no sé, cuando estuvo en Bolivia hace 5 o 6 meses nos dijo ahí voy a mí intenten ganar con la mayor distancia posible si no van a tener problemas. Ese rato no le dimos importancia a esta casi sentencia que nos dio Almagro cuando fue al Chapare, él estuvo en el Chapare. Hagan el esfuerzo por ganar, ganar con la mayor distancia y acérquense al 50%. Cinco meses después entiendes que ya había un mensaje encriptado que el cuerpo lo captó pero no la razón ni el verbo. Y claro, tú vas sumando viene el comandante de las Fuerzas Armadas y te dice todo está bien no tenemos fuerzas antimotines para suplir a la policía no le habíamos pedido nada a nosotros. Nosotros no habíamos pensado nunca sacar militares pero ellos vienen y piden una reunión con Evo y dicen no tenemos fuerza antimotín no tenemos implementos estamos en una pobreza franciscana y aquí viene eso si nadie había pensado ustedes sacarlos y si quieren que salgamos a las calles nos tienen que dar un decreto pero si nadie ha pensado sacarlos a las calles claro tres días después ese mismo comandante le pide la renuncia a Evo y cuatro días después ese mismo comandante saca a los militares con miles de balas no con ocho balas como decía que tenía eso nos dijo las fuerzas armadas solamente tienen ocho balas por por elemento y ahora resulta que tiene miles de balas que las está usando de una manera criminal contra el pueblo tiene fuerzas antimotines tiene helicópteros tiene carros de asalto para ir a aplastar la movilización popular sin ningún tipo de empacho y claro no ha pedido decreto para defender al indio decreto no tiene balas y no puede responder pero para matar indios sin decreto hay miles de balas hay miles de tanquetas hay cientos de tanquetas para ir a aplastar la resistencia del pueblo esas son las realidades que se han presentado uno comenzó a captar algo pero no era ya un tema de razón ni era un tema de verbo era un tema de otro tipo de aprendizaje del cuerpo que uno lo estaba procesando y que hacía que el día sea angustioso yo viví eso durante este mes y medio pero quizás la principal lección lo hizo quizás la principal lección todo proceso progresista siempre va a ser por la vía democrática no entendido solamente como elecciones sino democracia como construcción de igualdad como igualación como igualación de todos en los recursos en las oportunidades en el acceso a lo público en el acceso a la salud a la educación igualdad pero la igualdad no puede confiarse únicamente a las fuerzas coercitivas del estado que como en Bolivia se dieron la vuelta si la policía no se daba la vuelta derrotábamos el golpe de estado en su fase civil porque vinieron mineros vinieron obreros vinieron campesinos a defender íbamos a derrotar como en el 2008 ¿qué hizo diferente hoy del 2008? que la policía y las fuerzas armadas se dieran la vuelta los mandos de esas fuerzas armadas por lo menos algunos de ellos tuvieron formación en academias militares de Estados Unidos claro una parte de ellos y no hemos tenido el suficiente tiempo para hacer una renovación discursiva y una renovación de la formación profesional de esos militares y de hecho los vínculos de muchos de ellos vía familiar con militares norteamericanos o con instituciones norteamericanas estaba vigente ¿y no previeron ustedes que algo así podría suceder? ¿que era necesario una reforma más de fondo? intentamos pero esta fue muy lenta pero quizás lo que faltó mayor mayor decisión es haber creado una fuerza de de defensa una fuerza civil de defensa que proteja que proteja las conquistas de la igualdad y los avances de la democracia quizás esta fue una de las uno de los elementos que ha permitido que por ahora el golpe de estado no ha triunfado pero el golpe de estado siga en pie nadie sabe lo que va a pasar con Bolivia el día de ayer ha habido una masacre ¿qué irá a pasar? no se sabe por un lado está una presidenta trucha ilegal ilegítima que ha roto todos los artículos de la constitución respaldada por policías fuerzas armadas y una clase media tradicional que apoyó inicialmente con fiesta la caída de Evo y de que ahora duda ahora duda porque esa clase media tradicional de abolengo de estirpe no había imaginado que se iba a matar de esta manera tan cruenta terrible a los bolivianos no se imaginaba que iban a colocar ahí que su acción iba a dar lugar a esta fascistización de la sociedad boliviana de otro lado está la asamblea legislativa tenemos mayoría se ha elegido el día de ayer y antes de ayer presidentes de diputados y de senadores tenemos dos tercios ahí ninguna convocatoria de elecciones ninguna elección de tribunal electoral puede hacerse sin la asamblea legislativa controlada por nosotros hay un gobierno dividido un legislativo trucho sostenido por policías y militares por sus mandos un legislativo un ejecutivo así un legislativo con nosotros respaldado en esta movilización popular de pobladores urbanos de campesinos de trabajadores de obreros de clases medias de origen popular ahorita hay una especie de doble poder de doble poder nuestra propuesta es que en este momento de doble poder de estado dividido se arme una mesa de negociación para que encontremos una salida constitucional legal a esta confrontación política y sin muertos una mesa de negociación pero a la cabeza del presidente Evo de los ministros y por supuesto los presidentes de ambas cámaras ellos no sé qué irán a hacer por lo de ayer quieren forzar el doble poder mediante la sangre la muerte mediante el derramamiento de sangre sobre la mesa que ha atendido Mesa Carlos Mesa más sangre más litros de sangre de bolivianos quieren forzar la imposición de una dictadura y nosotros defendiendo la democracia cómo ir a actuar sectores medios que anteriormente estaban con ellos sectores medios nuestros que anteriormente tenían una posición de distancia eso es algo que no se puede saber que se va a resolver las siguientes horas los siguientes días cómo se comporta este sector medio va a ser definitivo o para irradiar el golpe y entonces el fascismo triunfaría o para contener y acorralar el golpe y que esta señora esta impostora deje abandone su actitud los mandos militares actuales mandos militares y policiales abandonen su actitud y dejen paso al regreso de la democracia y que sean luego las elecciones el voto del pueblo el que dirima no con sangre sino con voto este empate este nuevo empate catastrófico que se está dando en la sociedad boliviana entre fuerzas conservadoras y militarizadas y fuerzas progresistas civiles organizadas un clásico que usted conoce muy bien vicepresidente decía que el poder nace de la punta del fusil esta situación de doble poder es una situación que tiene un enorme desequilibrio desde el punto de vista de su capacidad de fuego en el campo popular hay mineros que saben usar dinamita a lo mejor hay expresiones de autodefensa pero la capacidad de fuego está del otro lado puede resolverse ese empate catastrófico del que usted habla sin que haya también una solución distinta de la cuestión militar lo que pasa que esa frase del poder nace del fusil que le decía Mao Zedong le falta un complemento que lo he vivido yo y que lo vengo teorizando desde hace tiempo atrás este que el uso del fusil requiere ciertos niveles de legitimidad aún en su forma más violenta hay una dimensión siempre de legitimidad que encausa que envuelve el uso de la violencia para que se consolide la legitimidad al golpe de estado lo dio la clase media tradicional por eso de lo civil pudo pasar también a lo policial y a lo militar no es que policías y militares han actuado convocadas por una señora que nadie conoce la señora Áñez que nadie ha votado por ella una senadora anodina que no tiene ningún tipo de importancia ni de influencia ni de arrastre hubo una clase media que arropó a los golpistas que le dio legitimidad entonces el fusil del lado de ellos puede actuar e imponerse sobre un ámbito de legitimidad de estas clases medias tradicionales que generan opinión pública porque la nueva clase media popular indígena es nueva es emergente y aún no ha creado los vasos comunicantes para crear opinión pública o hegemonía esa es la debilidad de esta nueva clase media popular indígena entonces si este uso del fusil y de las armas y de la violencia y la masacre sigue siendo legitimada por la clase media tradicional la situación va a ser muy complicada para Bolivia pero si esta clase media tradicional no quiere seguirse manchando las manos con sangre va a poner un freno eso va a poder desequilibrar y hacer que el uso puro de la violencia de las armas no tenga el efecto que están esperando ellos de intimidar a la población y de arrinconarla entonces es una mezcla de fuerza y discurso de coerción y de legitimación es una mezcla de legalidad y legitimidad en estos momentos la lucha política es una es una articulación es una mezcla compleja permanentemente cambiante de hora con hora o de día con día de esta trama donde se va a definir el destino de Bolivia pero sabe que Luis lo que más me duele después de las muertes de 18 bolivianos provocados por Carlos Mesa por Camacho por Añez y por el mando policial y militar lo que más me duele es que estos señores en su egoísmo en su capricho están destruyendo la economía boliviana éramos el país que más crecíamos en el continente el país que más había multiplicado su riqueza en el continente el país que más pobres había sacado porcentualmente de la pobreza en el continente el país que tenía mayores perspectivas de crecimiento y por lo tanto de distribución y de bienestar en el continente Sudamérica y estos señores están destruyendo en una semana lo que todos los bolivianos construimos en 14 años eso me duele porque después de esto Bolivia va a regresar va a retroceder 20 años atrás y duele porque cuando uno habla de economía y de crecimiento económico Luis no está hablando de una cifra fría en el resumen del manual de economía está hablando de que la gente puede ahorrar la gente humilde que la gente puede mandar a su hijo a la universidad que la gente puede cambiar su techo de paja por uno de calamina que la gente puede ahorrarse para comprarse un autito de mil o de dos mil dólares para poder tener su propio negocio o que puede renovar su máquina de coser para producir con mayor productividad de eso estamos hablando de que la gente puede tener agua potable o puede tener luz o puede tener una vía pavimentada o un colegio con computadora cerca de la casa de eso estamos hablando cuando uno habla de crecimiento económico estamos hablando de la vida diaria del ciudadano de a pie eso ese bienestar que lo estábamos construyendo con tanto orgullo y este orgullo de los bolivianos es decir somos el país que está subiendo lo están rifando lo están farreando lo están destruyendo a punta de fuego de masacre de sangre de los bolivianos Carlos Mesa va a pasar a la historia como el gran golpista como el gran masacrador que destruyó la economía boliviana no va a pasar como un historiador mediocre ni va a pasar a la historia como un liberal como un liberal superficial va a pasar como un triste vulgar golpista que avaló la muerte de tantos bolivianos y que destruyó esta economía que beneficiaba a la gente mas humilde ya para terminar vicepresidente usted ha utilizado una metáfora para explicar la solidez de los procesos de transformación social él ha hablado de que son como un vaso y que si ese vaso es frágil se rompe pero si ese vaso es de plomo o es de hierro puede durar ¿por qué se rompió ese vaso en caso de que se haya roto en el caso de Bolivia y si se rompió ve usted posibilidades de reconstruirlo? si siempre hay posibilidades de reconstruirlo de hecho hoy no se ha roto ha sido quebrado perdón ha sido fisurado aún no se ha roto y esas fisuras que se están se están comenzando a a visibilizar pueden ser rápidamente superadas cohesionadas mediante un reforzamiento del vaso eso va a depender de la gente pero evidentemente siempre entiendo los procesos por causas internas el mensaje es este ¿por qué se rompe un vaso? ¿por la piedra? o porque el vaso era rompible la piedra lo rompe si el vaso no fuera rompible la piedra no le haría nada siempre explico yo los fenómenos por causas internas y claro un gatillador externo pero al final el efecto del gatillador externo ha de tener efecto real dependiendo la composición interna del vaso entonces hay que hacer toda una reflexión de nuestros procesos progresistas ¿qué cosas hemos hecho o no hemos hecho para permitir que el vaso no se rompa aún pero que sí comience a mostrar una pequeña fisura y que hay que hacer para que esa fisura no se expanda se detenga y sea reforzada con una nueva un nuevo blindaje que impida que otra piedra lo vuelva a romper confío en que el pueblo boliviano en las siguientes horas en los siguientes días ha de encontrar el camino justo para recuperar la democracia entendida como igualdad igualdad de la gente humilde igualdad de la gente pobre vicepresidente muchas gracias por estar en este cruce de palabras a usted Luis un lujo tenerlo aquí en el estudio y volvemos a nuestros estudios en Caracas con Daisy muchas gracias por acompañarnos a ustedes Gracias por ver el video.